mis amores lindos como están bienvenidas bienvenidos sean todos ustedes a su canal medium sin libertar o gracias con todo el corazón por todo su apoyo por mandarme esos hermosísimos mensajes de luz gracias por todísimo su amor de verdad que ojalá un día la vida me dé la capacidad de abrazar a cada uno de ustedes pero aunque haya esta distancia física somos parte de la misma conciencia y me gustaría que sientas este abrazo que te doy con toda mi alma y todo mi corazón vamos a comenzar a sesionar vamos a ver qué te quiere decir tu persona especial te recuerdo que yo nunca mando ni invitaciones ni solicitudes de amistad yo no hago ningún tipo de trabajo de ningún medio mi único número oficial es el más 1438 76 34117 que es mi whatsapp de canadá yo no contesto jamás números desconocidos siempre exige audio corazón y mucho cuidado también con los whatsapp falsos porque ya hay bastantes whatsapp desafortunadamente falsos y también mucho cuidado con las cuentas de tiktok que están usurpando mi contenido y están robando mis vídeos mucho cuidado porque por ahí alguien estaba haciendo un live y nada más escuchaba la voz mucho cuidado corazón escuchen su intuición su yo soy que es tan poderoso bueno vamos a comenzar vamos a ver qué te quiere decir esta personita revuelvo enfrente de ti vamos a ver qué te quiere decir tu personita especial espero que tengas un día maravilloso corazón espero que te des cuenta de la grandiosidad que tú eres y recuerda que nadie está en el pedestal la única persona que debe estar en el pedestal eres tú porque eres magnífica eres magnífico y hay hay una misión que tienes que hacer aquí corazón aunque a veces sintamos que el mundo 3d el mundo físico están tan tan lleno de retos estamos aquí por una misión y nunca olvides que tú eres esa semilla estelar nunca lo olvides ok vamos a comenzar aquí yo veo un adiós lo que estoy viendo la energía de a mi manera ok y la energía de bumping heads que es como personas chocando dos personas chocando mentalmente y cuentas secretas bueno voy a empezar estoy viendo aquí a alguien que dijo adiós a algo adiós a un trabajo adiós a los problemas adiós a una relación adiós a algo caótico adiós a una etapa de su vida un adiós me marca mucho a alguien como si se estuviera viendo en el espejo y estuviera no sé por qué veo tan marcado a alguien déjame aclaro porque me viene mucho la el mensaje en mi cabeza de alguien mirándose en el espejo hay aquí hay alguien o un grupo de personas o que tienen un espejito siempre ahí en la cartera o alguien que se toma muchas selfies o alguien que usa mucho su teléfono mucho mucho el teléfono porque ve muchos vídeos constantemente que hay un ocho de oros la carta de la reina de copas y la carta de caballero espadas veo mucho alguien que se está mirando en el espejo siento que aquí hay alguien que se abandonó físicamente o aquí hay alguien que últimamente le han salido muchísimas canas o que ha perdido mucho el cabello o que hay alguien que se está criticando al mismo siento a alguien que está pensando y está diciendo porque dije este adiós porque dije este adiós porque actúa así siento a alguien que por mucho tiempo necesito tiempo necesito reflexionar necesito pensar siento a alguien que actuó fríamente contigo siento a alguien definitivamente veo aquí alguien que tiene barba o que tiene unas cejas muy particulares muy pobladas alguien muy masculino o alguien bastante femenina siento mucho aquí la energía del adiós siento mucho aquí la energía de alguien diciendo ya no quiero más de esto ya no quiero más de esto esta persona la vida le está demostrando que no son las cosas como ella quiere muchas veces esta persona es muy necia es a mi manera o no hay manera esta energía usa gafas oscuras o tiene una gran colección de gafas oscuras siento a alguien que ha sido muy egoísta siento a alguien que habla habla y habla y habla y habla siento alguien que envuelve con las palabras alguien que fuma mucho cigarrillo que por cierto miren qué lindas las uñas que me me hicieron me hizo azul de ongles en chanté miren qué lindas uñas color pumpkin color calabaza bueno continuó nada más quería dar el anuncio miren qué lindas bueno siento que esta persona la siento que es o muy creída volviendo el tema o muy creído aquí yo veo a alguien exageradamente arrogante o alguien muy creída alguien que fue muy egoísta y alguien que se siente muy arrepentido por alguna actitud o por alguna palabra que llegó a decir fuerte aquí me llega mucho la energía de camisas de botones en medio aquí siento mucho la energía de alguien que se muerde las uñas o algo que tiene que ver las uñas quizás tú pones uñas o te gusta mucho ponerte uñas o me hablan algo de uñas siento aquí a alguien también que utiliza gafas hasta en la noche puede ser gafas todo el tiempo puede ser también gafas para ver pero siento mucho esa energía esta persona siento que tú llegaste a chocar mucho con esta frecuencia y siento que tú muchas veces estabas con ello con él y sentías que ibas en círculos en círculos como que se encontraban y esta persona te llegaba a decir algo y te lastimaba demasiado o tú le decías algo esta persona y le lastimaba mucho es como si los dos las dos energías se tocaran todos sus botones sabidos y por haber eso es lo que estoy sintiendo siento a alguien en este momento que se está dando en la cabeza no sé por qué veo a alguien o que pega que pega a la pared o se pega o golpea algo o avienta cosas o alguien muy brusco alguien brusca brusco tomando agua que tomas esta energía yo siento que no sé por qué me dicen garganta aquí siento también un grupo de personas o que han tenido problemas de garganta últimamente o algo que tiene que ver la garganta con esta persona me habla también aquí de cuello y también me habla de una cicatriz una cicatriz que se ve mucho 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 siento que esta persona dice nunca creí que todo esto que yo viví con ella todo esto que yo viví con él o todo esto que siento por ella siento por él me estuviera transformando tanto esta persona está aprendiendo una lección muy grande de nobleza esta persona está aprendiendo una lección muy grande de quién era quién debía estar con él o con ella y quién definitivamente solamente estaba por estar y siento que mucha gente a esta frecuencia está pasando por una prueba donde va a ver quién lo apoya de verdad que él no lo apoya y está pasando por una prueba de ego cuentas secretas o tú has creado muchas cuentas secretas o tienes muchísimas cuentas en internet o muchos correos electrónicos o tienes no se me dicen cuentas secretas correos electrónicos a alguien con una cuenta secreta veo a alguien que todos los días está observando tu día a día o esta persona vive cerca de ti o esta persona tienes un pajarito que le mitotea todo o esta persona se va y se le cartas para ver qué es lo que estás haciendo esta persona yo la veo que tiene un anillo muy particular un anillo o bien carga algo siempre carga algo siempre que ya está hasta viejo pero siempre lo carga siento también aquí la energía de los tatuajes puede ser un tatuaje en la cara o puede ser un tatuaje en el cuerpo puede ser así algo que se hizo en las cejas un tatuaje permanente y siento también mucho la energía de alguien que le pica y le pica el teléfono sali que todo el tiempo está en el teléfono 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 y hablando y hablando y hablando y mensajeando mensajeando me saciando mensajeando mensaje mundo psicanos esta energía estación de policía la siento con una energía bastante posesiva la siento con una energía fíjate cómo me marcan gafas en esta sesión veo mucho las gafas esta persona me dice yo no te he contactado o no te he dicho todas mis verdaderas intenciones porque tengo miedo que te vuelvas a alejar tengo miedo de todo lo que hemos vivido no quiero volver a repetir los mismos patrones no quiero volver a repetir las mismas conductas esta persona yo la siento que hay alguien en su entorno de yo de él que está como policía hay alguien que lo está checando a esta persona que escribe que no escribe que postea que no posea esta persona también te está viendo a ti es como una tercera energía puede ser un familiar puede ser la pareja que está con él o con ella puede ser una mamá un papá hay alguien que ve todo todo lo que ella está haciendo lo que tú también estás haciendo esta energía siento como si tuviera un gendarme o una gendarma que le está ahí observando siento que esta persona definitivamente aquí me dice mucho gente creando cuentas falsas gente creando cuentas falsas otra vez la energía erótica que se ve no te voy a negar que aquí alguien mandó una foto sexy o tú le mandaste una foto en cueros a esta persona o esta persona te mandó una foto en cueros porque aquí siento mucho genitales siento mucho la energía de lo que siento lo veo o alguien mandando fotos sexy o alguien como que todo lo que tiene que ver sexo es muy importante para esta persona esta persona necesita todo el tiempo casi casi tener intimidad constantemente es una persona que le cuesta mucho trabajo estar solo esta persona siento que se ha pasado muchas veces la cabeza que tú estás con alguien más y le dan mucho celos siento también alguien muy inseguro viéndose en el espejo no sé veo mucho alguien viéndose en el espejo y dice si yo estuviera así si yo estuviera así ella me quisiera pero qué tal si no me quiere esta persona tiene muchos problemas de amor a sí mismo o a sí misma siento que esta persona piensa y piensa y piensa y piensa todas las oportunidades que le diste siento que esta persona no tiene confianza en sí mismo no sé qué tenga que ver aquí la lencería pero aquí yo veo lencería siento mucho lencería o ropa interior de hombre y también siento mucho la energía de la piel quizás aquí hay algún dermatólogo dientes también quizás aquí hay algún dentista o que hay alguien que haga limpiezas dentales o alguien que se hizo algunos dientes siento también mucho la energía de alguien que tiene que tiene un tic o que mueve mucho la mano que mueve mucho el pie y esta persona la siento que cuando se conecta contigo cuando habla contigo se pone muy nerviosa y suda y se desespera y suda y se desespera aquí hay alguien que tiene problemas con medir su tiempo con poner límites aquí hay alguien que tiene un reloj muy antiguo o tiene colecciones de relojes has sido más drinking vida tóxica aquí literalmente siento que tu persona especial yo pensó que la vida tóxica que tenía él o ella o ella siento que esta persona como que invita a sus amigos es a la leb y paga todo o que esta persona hace todo para complacer siento que esta persona también no sé por qué la veo aquí no se siento aquí algo muy marcado como si esta persona también le diera mucho coraje las conversaciones que tú puedes llegar a tener con gente esta persona yo la veo si esta persona ahorita te las voy a mostrar esta persona siento que ha llegado a tener mucho coraje por la manera que tanta gente te quiere como que dice pues es que no la conocen pero siento que tú después de esta conexión o tú en este momento estás un momento donde estás abriendo tus horizontes estás abriendo nuevos ciclos nuevos círculos en tu vida y esta persona dice es que así ella no era antes o porque ella es así con ellos o porque esta persona se llena de cuestionamientos siento que esta persona ha visto como la gente te quiere porque siento que tú has estado recibiendo muchos mensajes de amor o has estado recibiendo muchas oportunidades o has estado teniendo un crecimiento importante dentro de tu carrera o dentro de tú como persona o simplemente estás brillando mucho y esta persona lo ve esta persona está leyendo mucho a una conversación que tuvieron la está recreando en su cabeza porque siento alguien rumiante pensando 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 y siento a alguien que está leyendo una carta no sé si tú le llegaste a dar una carta física o una carta vía online me dicen aquí que tú muy pronto vas a estar recibiendo un mensaje importante en el terreno amoroso no sé si sea de tu persona especial o de otra persona siento que el universo te va a estar poniendo varias opciones varias opciones la energía del divino masculino siento que tú muchas veces por tu manera de ser ya sea asombro mujer hiciste que esta energía se hiciera femenina como te explico esto por más masculino que se vea fuera tú le llegabas a resolver los problemas tú estabas atrás de esta persona diciéndole qué hacer siento que para un grupo de gente tú le ayudaste económicamente para otro grupo de gente tú estabas reclamándole constantemente lo ensalzaste esta persona yo la siento que tú por como es tu vida has aprendido a resolver problemas siento que una de las cosas que te están diciendo tus guías es permite que los otros hagan por ti te lo mereces aquí siento una energía totalmente masculina o femenina en el caso de lo que te guste pero llegando por ti generando dando dando amor con las manos llenas ofreciendo se parece una persona que conozco bueno divino masculino adicción sexual siento que esta persona no lo voy a negar es muy genital esta energía le encanta la intimidad o esta energía tiene una suerte para que medio mundo lo persiga o por su dinero o porque está muy guapa o porque está muy guapo o porque tiene un no sé qué qué sé yo esta persona necesita todo el tiempo no sé aquí siento a alguien que le gusta mucho la intimidad siento aquí a alguien que te ve que te siente a lo lejos y es como si hiciera berrinches a lo lejos y dijera tengo coraje tengo coraje y siento que puede estar con otra porque aquí siento alguien que ha estado con diferentes personas ya sea por intimidad o por social o no sé pero dice no me siento llena sin él no me siento lleno sin él me siento vacío me dicen aquí que la distancia era necesaria porque esta persona está viviendo situaciones de karma fuerte esta persona me dice es que tú fuiste tan vulnerable hacia mí yo no me porté correctamente me dicen aquí que era necesario ese espacio o ese espacio que tú estás viviendo de encontrarte a ti porque esta persona está viviendo algo que tú no necesitabas vivir no lo necesitabas vivir la reina abeja y el corazón roto siento corazón que para ti me sale la misma carta de ayer yo te veo mucho que una mujer cerca de ti o una energía femenina en hombre o que puede ser o realmente una mujer pero una energía femenina va a estar apoyándote a la consultante siento que para ti veo muchísimas oportunidades te veo creciendo mucho siento mucho la energía de esta persona como tomándote las manos algo que me están diciendo también es que esta persona por mucho tiempo se sintió atado y no sabía qué hacer qué estás haciendo porque te veo tan diferente por mucho tiempo esta persona se sintió atado canalicé la canción de Tracy Chapman una canción muy viejita Baby Can I Hold You la canción de Bon Jovi Bed of Roses y la canción de Justin Bieber Peaches corazón roto y una más de aquí y bajo presión esta persona se está sintiendo muy presionado siento que esta persona está pasando una noche oscura del alma esta persona no se reconoce esta persona cuando se va a dormir literal siente como si estuviera en una cama de clavos sin ti esta persona extraña mucho tu piel no sé si tú le hacías masajitos en la cabeza o le tocabas la piel pero me dice nada se compara a ti esta persona cuando se conecta contigo su respiración cambia como más agitada o el corazón le late esta persona está pasando por un momento de ansiedad de indecisión el tiempo está pasando esta persona me dice mucho quiero tenerte entre mis brazos yo siento que esta persona te rompió muchas veces el corazón y tú le rompiste muchas veces el corazón a esta persona aquí siento mucho que se comunicaban en otros idiomas puede ser que se hablaban en otro idioma puede ser literal que tu manera de amar era diferente alguien demostrando con afecto el amor alguien demostrando más con cuestiones materiales esta persona se sintió que necesitaba encontrar en su alma las respuestas esta persona yo siento que pidió ayuda a los lugares que no tenía que pedir ayuda y si te tuviera enfrente esta persona me dijera te extraño esta persona la siento que no sé por qué veo una casa como empolvada o con las cortinas cerradas o alguien como con los pisos muy sucios siento que esta persona le da vueltas a algo y me dice mucho te extraño mi vida desde que tú no estás no es la misma te extraño te extraño bebé te extraño bebé bebé eres todo lo que quiero baby bebe chiquita mi amor no sé con la carta del ocho de oros la carta de la reina de copas y la carta del caballero de espadas te voy a hacer ahorita unas afirmaciones quiero que afirmes conmigo todo llega a mi vida con facilidad gozo y gloria cada célula de mi cuerpo está sana y llena de amor mis ingresos se multiplican de forma inesperada amo ser yo amo mi vida y merezco que cosas maravillosas lleguen a mí merezco una vida abundante llena de amor y felicidad gracias por todos los regalos y bendiciones y milagros que ya están en camino y si tú estás viviendo una situación dura algo que me dicen es para un momento y es una separación ignora tu 3D si mi circunstancia es demasiado grande me tengo que alejar para trabajar en ti y para estar estable y estar bien y si tienes miedo y no puedes ignorar lo que estás viviendo no tienes que confrontar deja que se disuelva confía en el mundo invisible caballero de espadas reina de copas siete de oro si voy a confirmar la templanza y la justicia energía cáncer piscis escorpión géminis libra o acuario sagitario libra virgo tauro capricorrio aquí yo veo a alguien que está leyendo un documento constantemente aquí yo siento a alguien que en un punto dio más valor al dinero o a la fama o al trabajo o al éxito que hasta el mismo sentimiento tan puro tan bonito tan transparente tan cristalino que ustedes tenían ocho de oros aquí me están diciendo muchísimo que esta persona es como si estuviera investigando sobre de ti veo a alguien investigando sobre de ti leyendo sobre de ti viendo 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 esta persona yo la veo que o su mamá o una abuelita o una tía o una figura femenina muy sabia por cierto es como si le supiera todo de su vida le estuviera dando un consejo y hablara de ti positivamente muy muy positivo esta persona es como si te viera y fuera una intermediaria entre ustedes y esta persona dice y cómo vas y cómo te sientes le dice esta persona y esta persona dice es que la extraño es que la quiero es que yo quiero estar con ella reina de copas siento muchísimas emociones esta persona la siento muy vulnerable y me dice que va a llegar con mucha ternura con mucha ternura con mucha fragilidad y me dicen un emoji no sé si te va a mandar un emoji o te va a mandar de repente un mensaje o te va a mandar de repente un punto o te va me dice te va te va a hacer una señal de humo te vas a dar alguna señal de alguna manera esta persona necesita tu validación esta persona en este momento la veo que me dice es que ya estoy cansado de luchar esta persona lucha 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 y se pelea con gente y luego se reconcilia con gente esta persona como que pelea 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 y se conflictúa y luego arregla otra vez no sé esta persona la veo como que todo el tiempo es como si fuera un testarudo y la vida le estuviera poniendo una prueba para que se doble la carta del rey caballero de espadas esta persona va a llegar y te va a decir por favor solamente quiero que me escuches siento que esta persona te va a preguntar algo y referente a lo que tú le contestes esta persona se va a abrir más siento que esta persona te soltó muchas veces pero no ha podido corazón quiere volver otra vez a ti quiere volver otra vez a ti me viene aquí mucho la energía como de los guerreros me viene mucho la energía de las águilas de alguien con las manos muy callosas o unas manotas veo unas manototototas o unas manos muy particulares la templanza y la justicia recuerden que el sol es el que mira todo debajo del sol nada está escondido algo que me están diciendo es que en este momento hagas un espacio que te enfoques en ti que te valides que te quieras que te ames tus arcángeles te están protegiendo te dicen que no te sueltes de la espiritualidad que fluyas otra de las energías que me están diciendo con la templanza me dicen el equilibrio viene para ti la justicia divina algunos van a estar viviendo procesos legales importantes algún grupo de gente también va a estar viviendo procesos importantes dentro de lo laboral alguien posiblemente también me dicen cambio de trabajo alguien también me están diciendo tú vas a ver algo que estaba muy sólido se va a caer es lo que me están diciendo algo que decían que era imposible se va a caer y tú lo vas a ver con tus ojos y te va a dar entre tristeza pero vas a decir ya lo sabía dice justicia justicia divina y esta persona es como que te dice ya me olvidaste y tiene mucho miedo corazón tiene mucho miedo esta energía está viviendo algo muy difícil tiene mucho mucho miedo mucho mucho miedo que le vayas a decir es como si lo que tú piensas es muy importante para ello para él pero siento que hasta en un punto fue hasta grosera contigo o actuó de una manera que te lastimó ok vamos voy a mostrarte cartas vamos a ver qué nos quieren decir esta esta y esta a ver empezamos y saque ábrete ábrete a las posibilidades confía yo confío que el universo me va a traer solamente bendiciones solamente bendiciones en mi vida yo soy millonaria yo soy millonario yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar y dice así cuando tú pasas al otro mundo no vas a tomar nada de este mundo más que tu alma y las memorias que tú has compartido con aquellos que amas siguiente mensaje admirador secreto alguien tiene profundos sentimientos por ti y te va a hacer saber siento que también va a salir por ahí una admiradora un admirador secreto que te va a decir sus sentimientos mira dentro de ti examina qué es lo que está pasando el sentirte así recuerda que nosotros no buscamos validación externa nosotros ya tenemos nuestro final y bueno ya dije canciones ya dije las afirmaciones déjame ver si hay otra afirmación es todo no hay más vamos a ver una de aquí una de acá y otra de acá el discernimiento te muestro me dicen que aquí hay alguien que también te habla con los ojos y me dicen alguien te va a mirar de una manera muy particular que te va dicen alguien mirándote profundamente los ojos del amor no se equivocan jamás el discernimiento el número 8 8, 23 y 10 la alquimia de nuestros corazones se despierta en ti el interior y el amor incondicional lo que tú buscas está en tu corazón y ya lo encontraste bueno corazones espero que les haya gustado esta sesión aquí yo siento que que para ti se hace justicia y siento que nada más debes de darte muchísimo amor y confiar que si mil gente se tienen que mover mil gente se van a mover para que tú logres lo que tú quieras pero te están pidiendo confía en el mundo invisible porque aunque con nosotros ojos no estemos viendo miles y miles de energías están conspirando a nuestro favor por favor confía te amo te abrazo hasta la próxima te abrazo ¡Gracias!